Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Sampié. Del 31 de octubre al 14 de noviembre, Cinemas Galerías en Managua se convertirá en la sede de la decimosexta muestra de cine europeo. Les mostraremos avances de algunas de las películas incluidas. En la Constitución, cuatro personas que habitan en un mismo edificio se ven separados por sus diferencias, al mismo tiempo que anhelan la conexión humana. Esta tragicomedia es una coproducción de Croacia, Eslovenia, Macedonia y la República Checa. Una pareja progresista enfrenta sus propios prejuicios cuando su hija adolescente decide convertirse a la religión islámica. Esa es la premisa de la comedia alemana que hemos hecho para merecer esto. La película francesa Ernest y Celestine, basada en los cuentos de Gabriel Vanzant, fue nominada al Oscar a Mejor Largometraje Animado. Ahora nos llega la secuela, Ernest y Celestine, Cuentos de Invierno. Quizá Ana está, soy su hermana. ¿Cómo que eres su hermana? No, no, Ana soy yo. No, no, Ana soy yo. ¿Quién eres? La película española Ana del Día es un drama de suspenso con matices fantásticos. Una mujer se libera de las cadenas de su propia identidad al descubrir que una doble ha tomado su lugar. La directora Andrea Jurrieta fue nominada al Premio Goya a Mejor Dirección Nobel. Kenneth Reams es un hombre condenado a la pena capital en Estados Unidos. En 25 años de confinamiento solitario, se convierte en artista, poeta y activista. Cuando las autoridades de Arkansas deciden apresurar las ejecuciones pendientes, su lucha por sobrevivir corre contra reloj y es registrada en el documental de producción suiza, Free Man. Recuerden, esta solo es una pequeña muestra de las 14 películas, que podrán disfrutar en pantalla grande en cinemas galerías, así como en colegios, universidades y centros culturales de todo el país, en el marco del XVI Festival de Cine Europeo. Para más información, visiten las redes sociales de la Unión Europea en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!